¿Qué es la ejecución y la operatividad de esas políticas? ¿Qué es la ejecución y la operatividad de esas políticas? ¿Qué es la ejecución y la operatividad de esas políticas? ¿Qué es la ejecución y la operatividad de esas políticas? ¿Qué es la ejecución y la operatividad de esas políticas? ¿Qué es la ejecución y la operatividad de esas políticas? ¿Qué es la ejecución y la operatividad?